y salud con esa agüita con lo que tengamos la agüita que tengamos por ahí bueno, eso hay que ser salud porque hace un poquito de calorcito, bueno, hermoso cariño hermoso cariño especialmente para nuestro padre adelante muchachos hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado lo más para mí precioso regalo precioso regalo precioso regalo el cielo ha bajado y que me ha formado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño yo estoy yo estoy como un niño con nuevos juguetes contento y feliz no puedo no puedo evitar ni quiero gritar hermoso cariño que Dios que Dios ha mandado nomás para mí hermoso cariño que Dios ha mandado nomás nomás para mí y ahí está el aplauso para todos ustedes gracias